Buenas, 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 buenas. Acá estamos viviendo un nuevo Despistados. ¿Qué día es hoy? ¿Día miércoles? Miércoles. Miércoles. Hoy es martes. Sí, no tengo idea qué día es. Miércoles. ¿Cómo le va la bandurria? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Se sumó una nueva Despistada. Sí. Una suricata. Tenemos un suricata nuevo. Una suricata nueva. ¿Ves a las dos las suricatas? Son dos planos suricatas. Ustedes son suricatas, nosotras podríamos ser las hienas, ¿viste? Del Rey León. Las hienitas. Ah, mirá. Carnívoras. ¿Tenían nombre las hienas en el Rey León? Sí. Pero no me acuerdo de este momento. ¿Cómo se llamaba? Nadie se llama. No tengo idea. No tengo idea. ¿Tiraste una bomba? ¿Cómo le va Martina Lucchetti? ¿Cómo va queridos? Qué placer tenerla acá. Un placer estar acá. Increíble. Lu, lu, Lucchetti. Lu, lu, lu. ¿Cómo me han jodido con eso en la secundaria, chicos? Sí, sí. Al día a día me siguen jodiendo. Me imagino. Mucho polling. Una publicidad de pastas. No es para menos. Claro. Claro. No es para menos. Y no tengo nada que ver con los videos, lamentablemente. Muy bien, muy bien. Bueno, somos cinco en esta oportunidad. Mejor, más completita la mesa para charlar un poco más. Para hablar muchísimo de automovilismo. ¿Cómo? ¿Invitado Grondona? No, Grondona no se mueve. Grondona es nuestro. No se va, Gonzalo se va. No se va, Gonzalo se va. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya lo han tratado de traidor y todo. Sí, con un fierro lo tenés que cargar. Bueno. No me quemé. Hay muchísima, muchísima información de automovilismo. Entre semana, mitad de semanita, viviendo la previa de lo que será un fin a doble pantalla. Sí. Tendremos TC Pickup en el autódromo Roberto Mobras de La Plata y tendremos Turismo Pista. Claro. En Paraná. Y todo lo que se viene después, que ya se analizó en Motorplay Radio, ya Fede Copari tiene las hojas llenas de información y muchísimo para contar. Así es. Y muchísimas notas para hacer también, porque estamos sumergidos en esto de los oficios y de conocer personalidades. Nos encanta, ¿no? Sí, está muy buena. Y feliz día del automovilismo. ¡Claro que sí! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Vamos a lo importante! ¡Feliz día del automovilismo! ¡Feliz día! ¡Feliz día del automovilismo argentino! ¡Feliz día! ¡Feliz día del automovilismo mundial, ¿no? Del automovilismo o es acá. No, es acá. Es argentino. Es acá por la muerte de Juan Manuel Fangio en 1995. Exactamente. Muy bien, muy bien. Fangio que tiene dos días para recordarlo. El día del nacimiento, el día del piloto y hoy. Exactamente. Así que el chueco, donde esté, querido amigo, querido fenómeno, te mandamos un abrazo grande y gracias por conmemorar el automovilismo en este día del fallecimiento de Juan Manuel Fangio. Lo que genera el automovilismo, ¿no? Sí. Increíble. ¿Qué es el automovilismo para ustedes? Uy, ¿hay que describir el automovilismo en una sola palabra? Sí, una sola. Ah, pasión para mí. Pasión. Sí. ¿Macunu? Y sí, pasión. Creo que es el denominador común de todos los que estamos sentados acá. ¿Monsalín? Pasión. ¿Pasión? Una no puedo, dos. Dos. ¿Me dejas dos? Sí. Pasión y trabajo. Pasión y trabajo. Bueno, sí. Muy bien, muy bien. Y yo lo defino con adrenalina. Adrenalina, me parece. Bueno. Bueno, muy bien. Peligro, también. Era una sola igual escalada. No, bueno, es adrenalina, pero que se abarca todo lo demás. Ah, ¿por qué nos puso la consigna, viste? Se maligió. Esperamos los mensajes, ¿no? Por supuesto. De qué es el automovilismo para la gente en una sola palabra. Así es. A todos los que están conectados, obviamente, en el canal de YouTube de la CTC, Nachin Atento, nos pueden escribir qué significa el automovilismo pasión. Y, obviamente, no dejen de suscribirse. Ah, era la primera prueba. Voy a fallar. Voy a fallar. Voy a fallar, pero la campanita. Ahí está. Va con delay. Ahí está, con delay. La campanita es lo que te va a anunciar que arranca este gran programa que se llama Despistados. Bueno, habló Facundo Chapur. Sí, señor. Recién, hace minutos nomás en Motorplay Radio, de lo que ha sido su sanción por tener que largar último después de los dichos contra Julián Santero. Ya en un tomo nomás jocoso, Facundo. Pero, obviamente, ya asumiendo la responsabilidad y confirmando que va a estar en el San Juan, en el desafío de las estrellas. Importantísimo. La baja de Chapur iba a ser grande, ¿no? Sí, sí, obvio que sí. Obvio que sí. También está bueno escucharla hablar ya en otro tono, ¿no? Con el diario del lunes, con la adrenalina más baja y diciéndole lo que tiene que decir, ¿no? Que fue una calentura. Exactamente, exactamente. Y también pidió disculpas en redes sociales con Julián Santero, que dijo, abajo de la pista también cometemos errores y el fin de semana cometí uno declarando. Declaré muy caliente una situación y por ahí expresé palabras muy fuertes. Pido disculpas públicamente a Julián Santero. Muy bien, muy correcto. Es lo que debe hacer. Arrancó el debate. Ahí vemos el posteo de Facundo Chapur confirmando que va a estar en San Juan. Vamos, Facu, qué bueno que estés. La verdad, obviamente, es un personaje que no puede faltar. Es infaltable, tal cual. Y mucho menos por temas presupuestarios, ¿no? Obvio, tiene que estar. Él bien lo destaca y dice, con gastos muy importantes de reparación, decidimos con mis esposos hacerle frente a la situación y no perdernos una carrera tan importante como la carrera de las estrellas de la ACTC. Exactamente. Ibamos a hacer la vaquita acá en desquistada. Sí, obvio, se hacía. Y aparte porque los que no están bien en el campeonato, es su gran posibilidad de sumar fuerte, ¿no? Sumar bisagra. Recordemos que los mejores del campeonato largan al fondo, los del medio del campeonato largan en el medio de la grilla, en el sorteo, después obviamente que se realizará, y los que están peor en el campeonato van a largar adelante. Y es una fecha bisagra en el campeonato, teniendo en cuenta que ya nos acercamos al final de lo que es la etapa regular, solamente va a quedar ahí Galvez y se van a definir los 12 mejores de la etapa regular. Qué locura, ¿no? Arrancaba el campeonato hace dos días para nosotros. ¿Cómo pasa el año? Se pasó volando el año, ¿no? Febrero hasta esta parte se pasó volando. Y Chapur confirmó mismo que ya piensa en un modelo nueva generación, pero en este caso Torino. Torino. Facu Chapur en Motorplay Radio. Sí, porque además Facu es un piloto que siempre nos da mucho espectáculo, mucho show con su forma de ser, con su personalidad. Y creo que está muy bueno y da un muy buen ejemplo pidiendo disculpas y diciendo que se equivocó. Exactamente. Y arrancó el debate, obviamente, de si está bien o no que sancionen a los pilotos por este tipo de declaraciones, ¿no? Claro. Que en otro momento un traverso, los pilotos de Ipalma eran más libres o podían declarar de otra manera, el famoso lo voy a cagar a trompadas, etc. Y hoy en día por este tipo de cuestiones te sancionan. Pero igual esto no pasa solo en automovilismo, pasa en el deporte en general. Hoy en día hay que cuidar muchísimo más lo que uno dice y si decís este tipo de cosas vas a ser sancionado de alguna manera. Y si no, con una sanción pública, digamos, porque la gente lo repudia. Bueno, eso lo decíamos un poco recién en Motorplay Radio que este tipo de sanciones que principalmente son de índole deportiva quizás también actúan como algo disciplinario. Como para el piloto de la próxima decir, mira que si pasó con él, puede pasar con modos con tal o con tal, no va a quedar solo una sanción disciplinaria de no lo vuelvas a hacer, va a haber algo que se vuelca a lo deportivo. Es un ejemplo. Igual también hay que entender que en un momento de enojo uno habla y no se da cuenta. A veces no se piensa en esa parte. Si le das mucha libertad a los pilotos para que claren en las próximas fechas cada choque que va a haber, se van a hacer con todo. Obvio, tampoco se lo condena por lo que dijo. Yo creo que al contrario, se lo aplaude por salir a pedir disculpas, ¿no? Porque es lo más importante. Yo también, si me agarrás enojada, puedo decir cualquier cosa. No todos tenemos la frialdad en el momento de bajar las revoluciones y decir, no, bueno, la verdad, Santero se equivocó en vez de decir lo que dijo. Exactamente. No le agarren enojada a la macuno porque, mamá, mamá. Son las reglas. O sea, pueden gustar o no. Puede gustar que los declara. Hay gente que le gusta que los pilotos declaren de esa manera. A mí me encanta. Pero esos son profesionales. Yo creo que también está bueno. Que va a ir la prensa a poner el micrófono. Igual, a ver, también es una parte humana que el piloto declara de esa forma. O sea, lo que le pasó a Chapurro es humano. Exactamente. Lo que pasa es que es público. Y las reglas indican que no se puede. Exacto. Que no podés insultar a un colega. A referirte a un colega. A un rival, como lo quieran tomar. Son las reglas y las reglas hay que aceptarlas. ¿Quién nos escribe? Nos escribe Largo Fontanal. Buenas por acá, prendida, despistados. Buen día para todos. Gonza Romero nos manda una carita. Los del espacio, pero del automovilismo, dicen. Dante. Y bueno, Francisco Jesús, que siempre... Desde España. Desde España. Desde España ya es un conocido. Encima, ¿los del espacio no son cinco? Sí. Ah, creo que sí. Puede ser. Somos cinco suricatos. Tenemos dos campañas en las redes sociales. Una. 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 Primero el sorteo. Comparir de Ríos. Esa vamos después. Primero el sorteo. No se olviden. La boina de Germán Todino. La levanté un poquito más para que se vea. Divino. Artículo único. Esta no la vas a conseguir en otro lado, que no sean despistados. Y el kit Motorplay. Se van el lunes, ¿eh? Claro. Se van el lunes. Las dos cosas se van el lunes. Se van el lunes. Ya, ya. Redes sociales, arroba. Despistados, ok. Despistados, ok. Sorteamos el lunes en vivo. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer la gente para ganarse el sorteo? Seguir a Despistados, ok. Seguir al gaucho de Rivera, Germán Todino. Y comentar por qué son los indicados para llevarse la boina y las gorras. En este caso no vamos a elegir nosotros según los comentarios, sino que vamos a ir a sorteos. Que elija. Lo va a elegir un sistema. La plataforma, la inteligencia artificial. Tremendo. Muy bien. Y después tenemos otra. Tenemos que llegar. Se la pasan pidiendo cosas. Hashtag la carabana de PC. Bienvenida a Despistados. Vamos del obelisco a Mar del Plata. Vamos, carajo. Del obelisco a Mar del Plata. ¿Cuánto hay que juntar? ¿Cuántos likes? 100 mil. ¿Y cómo vienen? Ok. ¿Cómo vienen? En el horno. Estamos pasando el horno. Vamos para acá. Ponchalo, ponchalo. ¿Cómo venimos? Así estamos. Así. Así, con los ojos cerrados. No llegamos ni. Estamos tratando de llegar a los mil. Venimos 100 mil. Falta mucho. Bueno. Pero se puede. Se puede. Se puede. Obvio que se puede. Qué bueno estuvo eso. Hasta ahora, 591 minutos. Vamos, vamos. Vamos a seguir sumando. Bueno, bien. Bien. Empezaron ayer. Bastante bien. Y en esto que se llama oficio, vamos a hablar con una gran personalidad que habitualmente la vemos en los autódromos, que es gran parte del turismo carretera. Le vamos a preguntar hace cuántos años es parte. Y es el médico de la categoría. Es Rodolfo Balinotti, el hombre de Balcarce. Y, Rodo, vamos a comentarte de esta situación que analizábamos ayer y recordábamos lo que fue la caravana del turismo carretera en el homenaje del Bicentenario del TC de Buenos Aires a Mar del Plata. Ayer veíamos imágenes y, si no te recordarás, lo que fue esa gran caravana que hicieron más de 170 autos del TC históricos y de ese momento de Buenos Aires a Mar del Plata. ¿Cómo estás, Rodo? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Veo que se divierten lindos, ¿eh? Sí. Y la idea acá es divertirnos un poco. Tomarlo con un poco de humor también. Está bien, está bien. Desde ya, desde ya. Bueno, esa caravana, sí, fue fantástica. La verdad que el otro día hablamos a ver cómo podíamos hacer para hacer algo parecido a eso. Fue realmente genial lo que era ir por esa ruta y en todas las ciudades, en la ruta dos gente, no sabés, fue tremendo. La verdad que fue algo único. Mirá, mirá qué bueno. No sabía que habían hablado. Nosotros nos surgió para recordarla, pero no sabía que habían hablado de que les gustaría hacer algo similar. Y nosotros siempre hablamos de todo lo que queremos hacer a título personal. en el grupito nuestro, porque en la sobremesa nos contamos qué es lo que nos ocurre el PC, ¿viste? Nos encantaría ir con un auto a correr el 24-2, a correr 6 horas de Cebri, por ejemplo. Son un montón de cosas que tiramos para ver si alguien pisa, ¿viste? Y la caravana también. Qué lindo sería, qué lindo sería. Rodo, y acá nosotros inauguramos una sección que se llama oficios, donde conocemos gente que habitualmente no la vemos en pantalla y que trabaja para el turismo carretera. Te pregunto, ¿qué es para vos el TC? ¿Y hace cuánto que sos parte de la familia del TC, Rodo? Bueno, hace 30 años, el año que viene va a ser 30 años que estoy como médico del turismo a carretera. Pasaron como 4 o 5 presidentes ya. Y muchos corredores. Y muchos corredores. El TC es parte de mi vida. En general me gustan todos los deportes, pero el TC es parte de mi vida. Yo he tenido la suerte de poder juntar las dos bocas, la del médico y los autos de carrera. No he podido ser con los autos, pero bueno, también nos puede hacer medianamente bien. Pero bueno, son dos pasiones que he tenido la gran suerte, la gran dicha de poder realizarlas. Y realmente el TC, te diría que casi el TC, porque yo no hablo del automovilismo en general. Claro. Está obligado al automovilismo en general donde muchos años, el FANGO, mi vida era una locura escucharlo a FANGO los fines de semana acá en Balcacen. Pero lo que realmente me atrapa a mí es el TC y las carreras de TC. Rodo, ¿cómo estás? Fede Copari te saluda. Te quiero consultar acerca de cómo es la rutina tuya de trabajo en un fin de semana. Tenés que viajar el jueves, viajas el viernes. El viernes es obligatorio que visites el autódromo. El sábado, ¿a qué hora te levantás? ¿A qué hora te vas? El domingo, ¿a qué hora tenés que estar? Bueno, que nos cuentes un poco eso a nosotros y a la audiencia, cómo es tu fin de semana de trabajo. Bueno, lo que pasa es que ahora está muy aceitado, porque como generalmente vamos a lugares donde nosotros años a años estamos yendo, hay mucha gente que yo conozco que adelanta el trabajo. Por ejemplo, el tema de los hospitales y los sanatorios que contratamos por si tenemos algún accidentado. Ustedes saben que nosotros tenemos una organización que va a poner a nuestros bomberos, que los digamos autocompetentamos la cantidad como gente del lugar, pero previamente... Estamos complicados con la señal, Rodo. ¿No te podés mover un metrito para algún lado? Y aquí es sanatorios, siempre tenemos dos contratados. Tendríamos que derivar si tuviéramos un accidentado. Chequear es saber que estén todas las ciudades. Neurocirugía, cirugía, cirugía de tórax. Rodo, estamos complicados con la señal ahí. ¿Tenés algún metro para moverte para algún lado a ver si agarramos mejor señal? Ahí me corrija. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahí se te escucha bárbaro. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí me parece que sí. Bueno, perfecto. El tema es... Te vuelvo a repetirlo si se escucha. Sí, 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 repetíme, 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 repetíme. Dos meses antes hacemos un chequeo del sanatorio y del hospital donde podríamos llevar a los posibles accidentados. Ese lugar tiene que tener todas las especialidades, fundamentalmente de trauma, neurocirugía, resonadores, cirujanos. Tener una terapia intensiva, digamos, con cama libre para nosotros el fin de semana, cirófanos libres para nosotros el fin de semana. Y una vez que está chequeado eso, yo cuando llegué el jueves, fundamentalmente quedamos en los adelacos. Claro, se cortó, se cortó ahí en la última respuesta. Rodo, un poco también, y viendo lo que fueron, me parece, los dos accidentes más fuertes de este año, en lo que va del año, el de Joaquín Ochoa en Posadas y el de Maceira con Valle en La Pampa. Más allá de ser médicos, ustedes también son un poco psicólogos, acompañantes. Veíamos la imagen cuando Joaquín Ochoa miraba el auto y no podía creer las roturas. Vos te lo ponías en el pecho y como que lo tenías que tranquilizar, ¿no? Es tremendo el trabajo que hacen. ¿Ahí está ahí? Sí, sí, ahí se te escucha. Bueno, después ver el tema de las ambulancias, chequear los 7, 8 médicos que nos van a apoyar allá, los números de matrícula, las especialidades, pero ya te digo, eso ya es bastante más simple porque los conocemos de años y siempre estamos casi con la misma gente. Después se hace un chequeo con la gente de seguridad de las vías de evacuación, cuáles van a ser los lugares por donde nos vamos a ir del autódromo si tenemos un accidentado. Hay lugares que son complejos, por ejemplo, en La Pampa, porque tenemos una sola salida. Imagínate si yo tengo un accidente en las últimas dos vueltas. Con una sola salida, generalmente... Se nos fue, Rodo. Sí, sí, complicado la señal telefónica. Sí, vamos a ver si podemos comunicarnos mejor con él y volvemos enseguida con él porque está muy interesante. Es interesantísimo, es interesantísimo porque, como le preguntaba, además también es como que son un poco, más allá de ser médicos... Son asistencia psicológica. Son asistencia psicológica, es tranquilizar al piloto. De hecho, la semana pasada, que hablamos con Joaquín, que mostramos el video, se lo veía como súper afectado Joaquín, lógicamente, después de semejante golpe que se dio y él abrazaba y lo consolaba de una manera increíble. A ver, Rodo, ahí si nos escuchás, hacemos un intentito más y no... No, yo los escucho perfecto. Ah, bueno, bueno, porque cada tanto se traba. Te preguntaba, y hablábamos acá en la mesa, que ustedes también requieren un poco también de psicología, de tranquilizar a los pilotos, si nos acordábamos del accidente Joaquín Ochoa, que cuando se bajaba el auto y no podía creer la rotura del auto, vos te lo tenías que poner en el pecho, tranquilizarlo. Es como que va más allá de médico el laburo que hacen, ¿no? Bien, después de tanto tiempo, viste, vos ves que los chicos jóvenes, independientemente del accidente, sin saber cómo iba a terminar el accidente y todo lo que pasaba, hay que tratar de ayudarlos. Mirá, un poco para eso también tenemos dentro de la CTC Salud, la parte que hemos tomado una psicóloga para tener en la pista, que nosotros también, de manera que tenemos a los nutricionistas, que los quiero felicitar, que son los nutricionistas de la línea de Fucho Espena y Alejandro. Pero bueno, son partes de la medicina que tuvimos que ir adosando a nosotros porque nos queda un poco grande algunas cuestiones. Claro. Pero bueno, ahí al lado del auto hay que hacer lo que sale en ese momento y tengo un amigo, un compañero de laburo, que es Roberto Orsento, que también ayuda mucho, estamos siempre juntos, que es el encargado de la pista. Pero esas son cuestiones que ocurren. Ahora nosotros vemos que los autónomos ahí están los familiares de los corredores, las esposas, los hijos, los padres, y ese es un tema medio bravo, viste, para cuando hay un accidente. Claro. Tener que abordar no solamente el estado físico del piloto accidentado, sino las respuestas a toda esa gente que está en boxeo, ansiosa, estresada, sabiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con su piloto. Claro. Me hablar, me hablar. Rodo, la última. ¿Cuánto se ha avanzado en seguridad en los últimos años? ¿Cómo lo ves vos? Y seguramente que siguen estudiando y sigue avanzando la ACTC en ese sentido. Mira, en todas las categorías del mundo nunca hay nada 100% seguro. Y cada vez que pasa algo, de ahí en adelante es cuando se toman las correcciones. Lo más que te puedo mostrar o recordar es el accidente de Higrojean en Bahrein con el auto que impacta, se prende fuego, cómo se abrieron las vainas de guardarra y cómo el halo le salvó la vida. Bueno, esas cuestiones de ahí para adelante se van corrigiendo cosas. Nosotros también hemos ido corrigiendo cosas. Tenemos un auto donde hemos mejorado mucho en el golpe lateral, con una protección chequeada en Europa, en la puerta que está extraordinaria, con protección en las piernas. Tenemos un auto, un gran auto para los accidentes. Sé que podemos pensar en dos o tres años en otro auto distinto, como lo están pensando los técnicos, pero me parece que no pasa tanto por el auto nuestro que nosotros lo tenemos chequeado y sabemos que difícilmente tiene que hacer un accidente muy, muy fuerte. Generalmente, los accidentes donde un auto queda parado. Nosotros tenemos un auto muy pesado, con una goma muy grande, que lo agarra del piso al auto. Entonces, cuando un auto queda parado y alguien le impacta de costado, es bravo. Más cuando el impacto es arriba de 170, 180. Lo que tenemos que pelear, y ustedes también, y todo el mundo, es para que las zonales se vayan ayornando de buenas butacas, de buenos cinturones, de buenos cascos, de buenas técnicas, para que también los zonales, porque son pilotos, tengan la seguridad que merecen. Entonces, ahí es donde tenemos que pelear fuerte. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y, bueno, ya vamos cerrando, Rodo, la última, la última que te había dicho en la prueba que te iba a preguntar. ¿El autónomo de Balcarce avanza en sus obras? Vos que sos balcarceño, imagino que el TECI Balcarce vibran de la mano también, ¿no? Sí, está avanzando. La verdad que poco a poco, pero todos los días me salgo nuevo, van avanzando los paredones, van avanzando las vías de escape, las nuevas cintas faltas que se está haciendo. En esta semana, la semana que viene, va a estar Roberto Argento por acá para chequear los trabajos, pero de a poco va avanzando. Lo importante es no dejarlo abandonado, porque si no queda como un autónomo más de los tantos que lamentablemente tenemos tirado por el país. Y este va caminando. Capaz que no para el año que viene, pero a fin del año que viene o el 2026 va a estar listo. Bien ahí, bien ahí. Rodo, te agradecemos el contacto. Te felicitamos, ¿no?, por el trabajo que hacen vos y todo ese grupo que nombrabas, Roberto Argento, Edgardo Lavar, y que son esa mesa que siempre se reúne también. Nada, hacen un trabajo bárbaro, todos son gran parte del turismo carretera y les mandamos un abrazo gigante. No, gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias, gracias. Ahí estaba Rodo Balinotti. Che, me deja varias cosas. Primero que Balcarce Avance está buenísimo. Y que en el 2026 dijo que podría volver a Catarito para el turismo carretera. Exactamente. Que piensan en un auto nuevo, lo dijo ahí sobre la pasada, que se piensa en un auto nuevo. En cuatro o cinco años dijo que la técnica ya piensa en un auto nuevo. Y bueno, nada, lo de esto del tema de los zonales, ¿no? Y el accidente que se dio el fin de semana, que obviamente le mandamos un abrazo grande a los allegados y la familia del piloto fallecido. Lo importante que es la fiscalización, ¿no? Y que las categorías zonales se ayornen en cuanto a la seguridad también para que estas cosas no vuelvan. La seguridad es la misma para cualquier categoría, ya sea zonal, nacional, mundial, no importa. La seguridad tiene que ser la misma porque los pilotos tienen que correr seguros. Exactamente. Así que a la familia y los allegados de Papos, que fue el piloto que falleció en el Fiat 128. No, un Fiat 600. Un Fiat 600 el fin de semana. Un abrazo grande. Estamos con Paulita Martínez ahora. Seguimos con oficios, seguimos con gente del turismo carretera y en este caso, una gurisa. Sí, una gurisa. Una gurisa. Paulita, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda ese miércoles para vos? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos, en qué andás? Bien, acá, roleando. Mirá vos roleando, che. ¿Cómo es el trabajo de taller en la semana? ¿Y ahora fin de camioneta? ¿Por qué no está la camioneta acá? Pero, claro, me vieron a terminar hoy. Todo el día rolo. ¿Cómo estamos con el tema de la señal? Está terrible. Ay, Dios. El internet hoy no nos da tregua. Pauli, y bueno, me imagino la satisfacción, la vida prendida al automovilismo. Hoy es el Día Nacional del Automovilismo y ustedes son una familia 100% dedicada al automovilismo y es su vida, ¿no? Para vos, para Agustín, para el gurí. Sí, la verdad que es la razón y, bueno, es el trabajo que tiene la familia heredado por mí. Heredado, pero podrías no haber sido parte, imagino. Y, sin embargo, estás todos los fines de semana en el box, estás, como vemos, en la semana trabajando en el taller. O sea, más allá de una herencia, también hay una pasión propia. No, sí, obviamente. Creo que es lo que me gusta y por eso estoy haciendo otras cosas, pero bueno. Paula, te consulto un poco al respecto de cómo vivís vos puntualmente un fin de semana de trabajo con todo el equipo, ves a tu hermano correr en su momento, lo viste a tu papá, ahora trabajás con él y ves que tu hermano corre y cada vez que, ni hablar de cuando tu hermano gana, pero se los ve muy pegados, muy juntos durante todo el fin de semana trabajando, buscando lo mejor para Agustín. ¿Cómo se vive esa relación de hermanos que trabajan juntos, buscando un mismo fin, que es el mejor resultado? De mí, acompañar a Hugo de chiquito, porque papá corría y me tocaba. Después, papá, y acompañarme. Tenés para moverte un metro, Pauli, que se corta bastante la comunicación, a ver si podemos agarrar mejor señal. Esto es televisión en vivo, esto es streaming. Eso es streaming, a vivo. At live. A vivo. A vivo. A vivo. Y en otro idioma, no tenemos más idioma. Sorry, Pauli. Sorry, Paulita. A ver ahí, Pauli. A ver, si ahí la tenemos. Para, para. Agradecerle, Pauli, que está rodeando ahí, está trabajando. Está rodeando, trabajando, y Agustín ayer me dijo que estaba con fiebre, que estaba bastante enfermo, no sé si hoy se siente mejor. Sí, Agustín con fiebre. Agustín con fiebre. Apareció ahora un rato, pero está complicado. Está golpeado. Está golpeado. Está golpeado, pero tiene que ver cómo anda el motor para el fin de semana, ¿no? Fundamental. Ahí ya se va a sentir bien. Sí, no aparece mucho por acá igual. ¿Ah, no? No, no. Sí, me dijeron que Paulita es mucho más habitual del taller que el Agustín. Sí, eso sí, seguro. ¿Y cuáles son tus tareas ahí en el taller, Pauli? De todo un poco. Por ahí es más ayudar a mi viejo, porque no es fácil. Nada, está en la oficina, no está tanto. Estoy más abajo que en la oficina. La organización y controlar todo, que esté todo. Claro, más un tema de logística. Que esté todo en orden, que todo marche bien. Es la que pone orden. Es la que pone orden. Exactamente. Perdón, pero es la jefa de equipo. Es la jefa de equipo. Lo ayudamos, le doy una mano. Le doy una mano, le doy una mano. Preguntale de nuevo, Gonza, que no te había escuchado. Pauli, no, te consultaba cómo es esto de trabajar codo a codo con tu hermano en un fin de semana, buscando los dos el mejor resultado posible en cada fecha. Cómo se sienten, de qué hablan, cómo es ese diálogo. Y por ahí con algo de automovilismo, por ahí sí. Igual te pregunto cómo es al auto o cosas así, pero en el fin de carrera no es mucho. En el fin de semana es acompañarlo y aconsejarlo lo que pueda. Después, con un poco, y eso también, mirar y observar. Y ir aprendiendo también. Obvio, sí, seguro. Paulita, te hago una consulta. ¿En qué momento te pasó de darte cuenta o de ser consciente, o tal vez fuiste consciente siempre, de lo que significaba el apellido Martínez, de lo que era tu papá para el automovilismo? ¿Hubo algún momento donde vos dijiste, che, mirá lo que es mi viejo para toda esta gente? Y quizá fue mucho en el 15, que ya era más grande, porque antes nunca me había dado cuenta. Claro. O sea, mi papá quizá toma dimensión. Cuando uno va creciendo y hasta te pide fotos, digo, ¿por qué a mí? Claro. Y bueno, sí, el apellido es la familia. Bueno, Pau, te pregunto, ¿qué sería la vida de Paula Martínez si no fuera del automovilismo? O sea, ¿te imaginás en otra situación o qué hubiese sido si no estabas metida en el automovilismo? No lo sé, nunca lo pensé. Es una buena pregunta. No sabe, no contesta. Alguna buena pregunta, una mejor respuesta, Pau. En el colegio había arrancado Ingeniería por esto, así que es como que nunca busqué otra opción, ni me imaginé. Nací acá y disfruto y es lo que me gusta. ¿Los guantes los colgaste, que sabemos que le metías al karting o siguen girando con el viejo? Eh, no. Ya, hasta ahí llega. Quizás por una cuestión de tiempo y cosas, a uno se va complicando y cada última medida cae, entonces se complica. Claro. Claro, bueno, Pauli, te agradecemos el contacto, los dejamos seguir trabajando ahí en el taller. Nada, queríamos saber un poco de vos también en esto que son los oficios de despistados. Pasó el doctor de la categoría, ahora la jefa de equipo del Gurín Martínez Competición, la que verdaderamente pone orden y manos duras. Así es. Bueno, gracias, chicos, por la llamada. Gracias, Pauli. Gracias, Pauli. Saluda a la familia. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba, Paulita Martínez, el doctor Balinotti, está muy complicado con la señal. Hoy no hay otra. El miércoles, viste, las empresas tiran la señal para abajo, compadre. Sí, pero donde sí llega la señal es a Uruguay, que nos mandan saludos desde ahí. Sí, Marcos González, saludos para todos desde Uruguay. Me muero, iré en la ruta y que paso un TC. Me muero muerto, Pauli. Por favor, por favor. Eso me quedó de Balinotti que no habíamos... Dijo, lo hablamos en la mesa chica, la posibilidad de volver a hacer algo parecido. La intención parece que está. La intención parece que está. Y salió despistado. Hay que botar los likes. Vamos, vamos. Que siga, que siga. Necesitamos a los pilotos, que se suben los pilotos. Y compartan. Bueno, y ahora tenemos una notita más, vamos pegadito. Ahora vamos a hablar un poco de psicología. En el deporte. Lo tocamos un poquito con Rodolfo Balinotti, pero ahora vamos a hablar con Barbie Cantón. Hay una especialista. Especialista que la vemos en los boxes, que la vemos trabajando en la mente de los pilotos. Y Barbie, te saludamos en esto que es despistado. Si queremos conocer un poco más de tu oficio, queremos un poco más conocer cómo se trabaja con la cabeza de los pilotos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Lo que lograron que me conecte. Muy bien. No es fácil de dar notas con Barbie. No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Es verdad. Pero acá está. Firme con despistados. Me parece que me escucho con delay. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser que tengo un poquito. Barbie, ¿cómo es trabajar con los pilotos? ¿En qué momento empezó a crecer esto de la psicología? En el deporte, pero también en el automovilismo. Yo me acuerdo, me viene a la mente la última carrera doble que hizo Jonathan. Que estabas ahí con Jonathan, que se bajaba del TN, que se subía al TC, que le mostraste el abordo. ¿Cómo es trabajar con los pilotos en sí? Primeramente, es lindo, ¿no? Como todos los que estamos adentro de los autódromos. Arrancamos y después uno no sabe en qué momento se mete tanto. Pero hoy en día mi vida pasa un montón. Tiempo en los autódromos y pensando en cómo mejorar. El rol lo fuimos creando. Yo me parece que con ustedes lo he hablado muchas veces. Y creo que hay mucho para desarrollar todavía. Desde la ACTC, con esto de ACTC más salud, me parece que se está visibilizando mucho el rol. Y lo que queríamos era naturalizarlo. Que caminen los psicólogos, en el caso, por el autódromio. Que no sea algo raro, sino que sea algo más de lo que se trabaja, como en el resto de las áreas. Y después, de modo particular, se trabaja con cada uno según la demanda de cada uno. Pero me parece que está bueno poner el foco en esto de que no se trabaja únicamente sobre problemáticas, sino que también se trabaja en potenciar el rendimiento. Que en un deporte como el automovilismo tiene muchísimas exigencias y en realidad en cualquier detalle marca la diferencia. Exactamente, exactamente. Es bueno ese término. No solo se trabaja sobre las problemáticas que la tienen los pilotos, y las tenemos todos, porque es de persona, ¿no? Del día a día, sino también en potenciar el funcionamiento de los pilotos, que obviamente una milésima, una décima, en cualquier aspecto, es un montón. Sí. Yo lo que siempre me encuentro con lo que tiene que ver con lo mental, es que si nosotros le preguntamos a cualquier persona si lo mental es importante, le va a decir que es determinante. Pero no se trabaja, en general. Y venimos de muchos años en los que se creía que en realidad uno tenía que ser fuerte mentalmente como sin trabajarlo, en realidad. Claro. Y con los años hemos aprendido y se ha naturalizado un poco más de que en realidad se puede trabajar. Y si bien hay personas que son más fuertes que otras, mentalmente y por naturaleza, con trabajo en realidad todos logran potenciarse. Barbie, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste en el automovilismo y hablando psicológicamente, no? ¿Qué es lo que más te sorprendió de la cabeza de un piloto? Marti, creo que yo te lo dije a vos. Sí, lo hemos hablado, pero no hagan despistados. Sí, las primeras veces que empecé a compartir el fin de semana en los autódromos, me llamaba mucho la atención, que hoy creo que ya lo tengo naturalizado, que en realidad los pilotos están como charlando con el equipo, con un familiar, viene alguno de un periodista, le pregunta algo y a los cinco minutos están arriba del auto y tienen que pasear a concentrarse. Hay pilotos que se suben con más tiempo al auto, que se ve que hacen visualizaciones, que se conectan un poco más con el auto, pero hay pilotos que en realidad en poquito rato están arriba del auto a mucha velocidad. Eso fue lo que más me llamó la atención, en diferencia con otros deportes, que si uno analiza, por ejemplo, un vestuario de fútbol o un jugador de tenis, están solos o con su cuerpo técnico y no mucho más, es como que van cerrando los focos atencionales. En cambio, en el automovilismo pasa al revés, están entre la gente, entre los periodistas, el público y nada, y tienen que tener sus estrategias para poder meterse de lleno en la carrera. Y un deporte en el que demanda muchísima concentración. Barbie, ¿cómo estás? Fede Copari te saluda. Bien. Te quería preguntar si con los pilotos trabajás también en las semanas, en videollamadas y demás, o solamente los fines de semana. Y también si ha pasado de que vos sientas cuál es el momento más difícil del piloto en un fin de semana. Si el sábado, el domingo cuando no salen las cosas, o por ahí llega el sábado de la noche y no tuvieron un buen sábado, el auto no funciona, se rompe, no encuentran el rendimiento. ¿Qué se les dice en esos casos? A ver, primero trabajo con ellos en la semana. En cuanto al rol de la ACTC, la ACTC les brinda este servicio para que cualquier piloto que quiera trabajar pueda hacerlo. Tienen mi contacto como para contactarse, allá del trabajo que podemos llegar a hacer los fines de semana. Piloto o cualquier persona de los equipos. Entonces, nosotros estamos tratando también de empezar a naturalizar el rol y a que me conozcan y que en realidad tengan el vínculo como para hacerlo. Ahí es difícil, si no de la nada, consultar. Y durante el fin de semana, el fin de semana de carrera es una montaña rusa emocional. La realidad es que hay pilotos que les cuesta más el momento de la clasificación. Hay fines de semana que son bastante hostiles y que en realidad no se encuentran en funcionamiento, que la suerte no acompaña y que aparecen, vinieron como muchos factores que truncan el fin de semana. Así que es muy dependiendo de cada fin de semana. Y también hay que saber qué decirle a cada persona, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo hablar de una persona que la otra. Exactamente. Barbie, te hago una consulta. Hablando específicamente del turismo nacional, estás trabajando con Jero Teti, con Joel Gassman, bueno, con Diego también en la clase 2, pero Jero y Joel son dos pilotos que son protagonistas, muy protagonistas, ¿no? También estuviste con el Pincho en un momento clave en el turismo nacional y te quería consultar, porque debe ser muy gratificante, ¿no? Ver cómo llegan los resultados y cómo se consiguen cosas después de tanto trabajo. Sí. Por ahí lo que más pasa es que el trabajo psicológico es muy invisible en el comienzo y hay que sostenerlo, en realidad. Ojalá fueran fórmulas mágicas que uno implementa algo y el cambio es inmediato. Por eso también hay que ser paciente. Y cuesta mucho trabajar muchas cuestiones mentales que quizás durante años uno funcionó de determinada manera y las tiene que cambiar. Pero sí, obvio que cuando empezamos a ver los resultados, yo siempre digo que para mí es como las madres cuando están orgullosas, cuando veo que en realidad son como independientes en cuestiones que ya no se las tengo ni mencionar. Sí. Es muy gratificante. A mí también me ha sorprendido mucho cuestiones de resultados. Y no digo únicamente resultados numéricos, sino resultados en general o cambios que he visto en los pilotos. La última, Barbie. ¿Crees que la pandemia y el post-pandemia potenció este tema de la psicología en el deporte? Sí. Abrió como el mundo, ¿no? Como muchas posibilidades de trabajar desde lo virtual, se visibilizó más. Y después creo que los últimos olímpicos también se habló mucho de salud mental, se habló mucho de que los deportistas trabajan con psicólogos, que es necesario, que no es un lujo, que es una manera de poder disfrutar del deporte que en el alto rendimiento muchas veces se pierde el disfrute. En nuestro caso, que escuché que la semana pasada lo entrevistaron al hermano del Dibu Martínez, el Dibu también lo nombró mucho y la realidad es que esas cosas ayudan un montón, y no solo nosotros como psicólogos, sino artistas, como para poder que se animen a trabajar y que no lo vean como un signo de debilidad, sino al revés. Es tremenda esa frase. Es tremenda esa frase. Y lo importante justamente del disfrute, ¿no? Que el deporte también, más allá de obviamente ser el trabajo para muchos de los pilotos o deportistas en sí, cuando lo disfruten imagino que potencian mucho más sus habilidades antes que sea una carga o un peso. Sí, sí, sí. Había un meme en su momento con el, lo deben haber visto, con el Dibu Martínez que decía que el Dibu había hecho más por nosotros que el propio colegio de psicólogos. Sí, es verdad. Sí. Y la realidad es que a mí me lo mencionan un montón, o sea, esto, lo del Dibu, o veo gente que dice, bueno, no, en realidad voy a probar porque si el Dibu lo recomienda, ¿viste? Como que en realidad la referente siempre ayuda. El nuevo dios. Claro. Barbie, te agradecemos el contacto. Gracias por este ratito pasar por despistados, por enseñarnos un poco también y por, nada, por trabajar por la salud mental, obviamente, y por ser gran parte del ACTC y del automovilismo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Barbie. Con el espacio y felicitamos por el programa, que está buenísimo. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. Genial. Vamos, Barbie. Barbie, Barbie. Olé, 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 olé. Barbie, Barbie. Ahí está, para que termine el miércoles con una sonrisa. Mirá, qué importante hablar de esto, chicos. Bueno, yo creo que desde que salió ACTC Más Salud se empezó a hablar un poco más de la parte de la salud mental, un tema que no hablábamos muy seguido, inclusive hasta en los periodistas, chicos. O sea, todos necesitamos un poco de hablar de estos temas. Totalmente. Abrirse a otras cosas. Yo también. Sí, sí, obvio. Hacer terapia es lo mejor que podés hacer. Yo también. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Bueno, hablando de todo esto, ya se nos fue el programa. Los pilotos lo dan todo en cada vuelta y la nueva Shelby Power en cada tanque porque limpia al 100% las prácticas del motor. Desde el primer tanque le brinda más potencia y aceleración al motor de tu vehículo. Nueva Shelby Power, tu auto y vos. Al 100. Mirá que si te vas no lo haces más, ¿eh? Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación. No quiero que lo haga con Ruiz. No, no se hace, no se hace, no se hace. Hamilton Professional Brand, garantía de calidad e innovación con la línea de uso profesional más completa del mercado. Herramientas manuales neumáticas para automotores, eléctricas y a batería. Hamilton son herramientas de campeones. Hacemos un minutito de pausa y ya volvemos con esto que se llama despistados. Local Brand, garantía de calidad, si huboauso vaccinations y suscríbete al nuestro canal. Gracias por ver el video. 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 Un café con un tostado. ¿Qué tipo de oficina? ¿Y Macu? La y la bocadotos. Con el latte. Es importante para participar también seguir a Motorplay en las redes sociales. Hay que seguir a Motorplay. Nos escribe Nico Neus que nos está mirando. Y me dice, si son los del espacio, ¿quién es Duki? ¿Quién es Litquila? ¿Quién es María? ¿Quién es Tiago? Acá. Tiago Peseta acá. Pero hay una sola mujer ahí o no. Y no, María y... No, son dos. ¿Y quién? Y María Becerra. Y Emilia Mernes. ¡Yo soy Emilia! ¡Por favor! Emilia y María. Yo soy Emilia, por favor. Emilia y María. Ahí están. ¿Quién es el Duki? ¿Quién es el Duki? El Duco. El Duco, Litquila y Tiago Peseta acá. Para mí, Tiago, sos vos. Yo sí, Tiago. Ah, es que no los tengo de cara. El Duco. No, no los tengo de cara. El Duco. Claro. El Duco. Ahí está el Duco. El Duco. El Duco. Grande, Duco. Así como hicimos la diferencia la semana pasada con las suricatas, tenemos que hacer con los del espacio. Sí, habría que hacer, ¿no? La imagen recreada. Claro. Los del espacio. Papi, ya pasaste mi contra de calidad. Me saqué la ropa ahí de la calidad. Se le da el Duki. No te coge la Divino. Me saqué. Dale, viejos, se enojan por todo ahí en el control. Se enojan por todo, viejo. Oiga. No es así, Pipón, ¿eh? Sí, vieron. Encima no te ponchaste más. Encima no te ponchaste más. Está tibidón. Está tibidón. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Lo veo conocido a Lucio de Martín, ¿no? Sí. Como que lo vi en otro lado. Sí. No sé dónde lo vi. Creo que en el programa pasado lo vimos, ¿no? No, no. No lo vimos en una página de Instagram. En una historia. Porque lo venden en las redes. No, no, yo le vi una historia desde un chico. ¿Está enamorado usted, Martín? ¿Usted está enamorado, Copari? Mirá, tomá, tomá. No, 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 pará, pará. Primero responde a usted porque preguntó al señor. ¿Pero qué sos? El mediador. Y después responder al señor. El mediador. ¿Qué sos? ¿Y después responder al señor? Respondeme. No, pero empoderate, respondele. Y te responde. Y ahí lo volví a hacer. Bueno, respondo y respondés vos. Sí, dale. ¿Sí, dale qué? Sí, dale. ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada? ¿Por qué usted está enamorado? Yo siempre estoy enamorado. ¿De quién? ¿De quién? De una señorita. O sea, siempre está enamorado de una distinta. No, ¿por qué? ¿Y por qué siempre está enamorado? ¿Que nació enamorado usted? Claro. Enamorado de la vida. Está con el final, la boca que hierve. Está enamorado de una señorita. Estoy enamorada. Y la señorita está enamorada de un señorita. Pará, ¿podemos decir con qué letra empieza tu amor? La letra A. La letra A. Vamos, vamos. Lo que me estoy dando cuenta está más rojo que todo el programa de este estado, chicos. ¿Por qué no hablamos de automóvil? Sí, vamos con la noticia. Vamos con la noticia. Nos quedan cinco minutos. Nada más. Placa de 200 pilotos y noticias de FD Copari. A ver la plaquita. A ver. A ver los invitados para el TN en Buenos Aires. Esos clases tres. Perriña con Benvenuti, Teti con Vivian, Gasman, Ciantini, Castellano Pesucci, Muñoz Marchesi con Mariano Werner, regresa el campeón 2017. Alfonso Domenech con Otto, Frisler, Frenetovic Lugón, Gian Antonio Arduzzo, confirmado hoy en las últimas horas, Carducci Benamo, Siaurro con Carlos Longhi, Posner con Schaber, Barrio con Uvinia, Manu Mayo con Geriolmedo, Germán Todino con Juan Bautista Benedictis, Diego Nozetti que invitó a Emiliano Spataro. Veremos si Emiliano... Vamos, el EMI. Tiene que correr el EMI. ¿No le gustó el 8 al EMI? No le gustó el 8. No le gustó. Matías Cohen con Martín Basso, Elceba Gómez con Marquitos Landa, Carlitos Zuculovic con Felpa Rosotti, Tiago Pernia con el uruguayo Facundo Ferra, Fabricio Pesini con Tito Besoni, Andri Jacos con Hernán Palazzo, comparten equipo en las TSE Picap, por ejemplo, y en el Turismo Carretera, y José Manuel Urcena con Mauricio Lambiris. Muy buenas duplas. Es la primera vez de Arduzzo en las carreras de los 200 pilotos del Turismo Nacional. La primera vez. Es la primera vez y ya había tenido otra experiencia como piloto invitado justamente en 2017 con mi invitado de Leo Larrauri. De hecho, Facu ganó con el auto de Leo, con el Honda. Tremendo, tremendo. Tener en cuenta hoy se junta la Comisión Directiva del Turismo Nacional para ver cómo va a ser la carrera, porque todavía no sabemos si la carrera es cambio de piloto, son dos carreras. Claro. El formato. Para tener en cuenta el formato. El lunes en última vuelta los pilotos pedían, por favor, que no sea el circuito número 8. Pero ya está confirmado. Pero ya Moriati lo dio por confirmado. Sí, sí, es el 8. Así que será el 8 nomás, muchachos. Espataro, dale. Dale, Emi. Copate. Queremos que estés ahí. Copate. Bueno, lo que sí está confirmado es el formato de carrera del turismo de carretera, que va a ser la próxima fecha del TC con el Desafío de las Estrellas, ¿no? Como ya es habitual, el ordenamiento de la grilla de partida va a ser por sorteo. Después la carrera será a 35 vueltas y la detención se podrá hacer entre la vuelta 10 y la vuelta 30. Serán dos detenciones obligatorias, una para hacer el recambio de neumáticos y otra recarga de combustible. Se autorizan 8 neumáticos nuevos y 4 resellados. Y el viernes de ese fin de semana va a ser el sorteo. Exacto. Show, bandas en vivo y todo el biribiri. ¿Quién sacará la bolilla 1, no? ¿Quién sacará la 1, eh? Vuelve a ser rucho encima. Y ya la sacó dos veces. Y ya la sacó dos veces. ¿No hay dos y tres? ¿Será la tercera? Y no sé. ¿No hay dos y tres? ¿Más noticias? Noticias que tienen que ver con el turismo de carretera porque Catalan Magni está probando ahora, a esta hora, el Ford Mustang, ¿sí? La idea era probar ayer, no llegaron con algunos cambios en el equipo y bueno, decidieron probar hoy de manera continua durante todo el día. Y también está probando Germán Todino, la Toyota Hilux de TC Picard. Bien, en La Plata los dos. Exacto. Exactamente. Después, otra noticia. Tenemos que hablar de que Roberto Argento, ¿sí? Quien está a cargo de la verificación de los autódromos de la CTC, está en este momento en el autódromo Oscar Cavalén con Raúl Salazar, el directivo allá del autódromo, analizando si el autódromo Oscar Cavalén puede volver a recibir el turismo de carretera o no. Recordemos que ya hace una década visitó el turismo de carretera y la idea es que vuelva, obviamente, la categoría más importante a tierra cordobista. Cuando el TN estuvo por el Cavalén, el gobernador dijo que iban a trabajar para... Sí, lo dijo en vivo, te lo dijo en la transmisión. Para recuperar al TC. Sí. Bien, y una noticia más del turismo pista, porque Fernando Moni confirmó hace un ratito en Motorplay Radio que en el 2025 el turismo pista en las tres clases tendrá neumáticos NA y ya no utilizarán más neumáticos Pirelli. Muy bien. Muy bien. Cuánta información. Muchas gracias. Vino, vino, vino. Vino estoqueado. Vino estoqueado. Mañana tenemos un programón. Programón. Tenemos invitado. Aquí en la mesa. En la mesa. ¿Se puede anticipar algo? Mañana, mañana, mañana. Bueno, pero... Mujer, hombre. Hombre. Hombre, hombre. Listo. Un hombre que resuelve. Un hombre que resuelve y mucho. Vamos a ir al DOT. Mañana vamos al DOT. Mañana vamos al DOT. Ya está la consigna. No sé si la querés decir o querés que sea sorpresa. No sé, cómo quieran. ¿Quieren decir o qué sea sorpresa? No, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Pongámosle un poco de emoción. ¿Qué opina la gente en YouTube? Pero mañana el que se quiera acercar al DOT se va a encontrar con Federico Copagno. Voy a estar en el DOT mañana. El vivo para despistados. De 13 a 14 estoy en el DOT. Esa es la actitud, viejo. Va a estar Edul. Si le quieren llevar dulces, propuestas de casamiento. Pechugas. Pechugas, pechugas. Regalos. Lo que usted quiera. Una ensalada Caesar con una pechuguita grichada. Me encanta. Un cafecito, ya que no toma café. Ando con hambre. Muy bien. Y recordamos que está el kit Motorplay y la boina de Todino en nuestras redes. Serán sorteadas el día lunes. Sí. En vivo. En despistados te podés hacer acreedor de la boina de Germán. Me gustó la palabra acreedor. Motorplay. Me gustó. Me gustó. Muy letrado. Podés hacer acreedor de cualquiera de los dos premios. Premio 1, la boina. Premio 2, el kit Motorplay. Importante, seguir a Despistados, seguir a Germán Todino y seguir a Motorplay. Y obviamente mandar el comentario de por qué crees que vas a ser, o que te mereces, ser acreedor de alguno de estos premios. Alquito más. Balinotti, me gustó lo que dijo. Primero, que nosotros ayer empezamos con el tema de la caravana del TC. Hashtag. La caravana del TC. Que están viendo si se puede volver a hacer. Me gusta. ¿Qué te enviaron? ¿Qué pasó? ¿Qué te enviaron ahí? Esas caruchas. No. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. No. La caravana del TC. Sí, señor. Están hablando para que se haga algo similar. Me encantó. Bien. Se trabaja en Balcarce. Sí, señor. Avanzan las horas en Balcarce. Veremos para cuándo. Y también, bueno, obviamente el tema de seguridad. Y una novedad. Sí. De cara a la fecha. Bueno, ya que este fin de semana corre el turismo pista en Paraná. Norberto Fontana va a participar de la competencia de los 300 pilotos. Sí. Lo va a hacer con Santino Pairetti en la clase 2. Lo va a hacer con un Volkswagen Up. Un auto que va a ser estrenado formalmente este fin de semana. Ya el equipo hizo una prueba días atrás para corroborar y tener una primera impresión del funcionamiento. Norberto Fontana que este fin de semana va a correr el TCR sudamericano en Brasil. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Perfecto. Un saludo ahí para un amigo, Fabrito Selly, que dice que es un embole viajar conmigo porque no tomó mate. Bueno, que Selly. No viaja conmigo. Pero aparte, ¿qué hace un buen amigo? Le compra un cafecito al señor. Claro, claro. No toma mate. Claro. Viaja solo, amigo. Que no se haga el pícaro copar y dicen por acá. Sí. Dicen tantas cosas. Y pará, la semana que viene también nos vamos a meter en el mundo SimRacer. Exacto. Sí. Tenemos un invitado picante. Es buena de... ¿Empiezan en ese mundo? Meternos de lleno en el mundo SimRacer. Debe ir. Un programita. Debe estar en la mesa. O si no, vamos con la camarita y el micrófono desde el control. Es bueno. Me gusta porque todos quieren ser despistados. Me gusta, me gusta. Y tenemos muchos invitados la semana que viene. Sí, sí. Así que prepárense porque se vienen mucho más despistados. El reloj marca las 14.00. Eso. Así que es hora de despedirnos. Sí, ya se hicieron las 14.00. Gracias a todos por estar. Si alguien más quiere hacer algún comentario, si alguien más le quiere decir pícaro copari. Son pícaro copari. No, no es pícaro. Es pícaro. Es pícaro. Es pícaro. Es pícaro. Mirá, hablando de pícaro. Es un pícaro. La ru... No. No. El bandido Zaparián abre la puerta. Te dice que arruinaste. Acá todos me tiran, pero... ¿Y el radio contra mí? No. No. Tal vez tenemos testigos, tenemos pruebas, tenemos testimonios. Hasta acá llegamos porque esto se puede. Se desmadró. Gracias a todos por estar. Vos me bancás. Pero vení, defenderme al aire. Vácame. Vení, defenderme al aire. Cortamos semanita con despistados. Esto fue el día miércoles. Mañana será el día jueves. El otro día y estaremos acá para seguir hablando un poquito más de automovilismo. Nachito, llévatelo con un buen tema. Dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!